Este video llega gracias a todos los miembros del canal, es la única manera que puedas seguir haciendo videos así que por favor considera unirte a este humilde canal y también llega gracias a una cerveza ¿Qué cerveza prefiere? ¿Cerveza Dorada Ice o cerveza modelo? ¿Sabe qué cerveza prefiero yo? Cervezado por sus labios mi amor ¿Qué hay malditos degenerados? Otro domingo de What The Fact Show, el programa donde revisamos lo más raro de todo el internet y esta semana han pasado cosas muy raras, me han enviado videos que en verdad no tengo ni idea cómo explicarlo como por ejemplo, mira esa flaca rica, si tú la ves ahí normal toda riquitix ¿Pero tiene un poder especial para desbloquear su celular? What The Fact Literal ¿Qué demonios es un reptiliano? ¿Qué tipo de desbloqueo de ADN tiene este iPhone? ¿Y por qué enseñarías eso en una fiesta? ¿Acaso crees que los hombres se van a impresionar por esto? ¡Es asqueroso! Te dije que íbamos a ver videos raros el día de hoy y eso me recordó a este niño Universidad Católica Colo Colo, ingresa a W Donibido Ah, The Fact, ¿se los regresó de nuevo? Queremos ver el bar Efectivamente, se ve claramente como ese moco regresa hasta la nariz ¡Qué asco! Pero no lo podemos juzgar muchachos, es solo un niño y los niños hacen cosas muy raras ¿Qué tipo de Spiderman brasilero es este niño? ¿Contra quién va a pelear contra Bad Bunny? ¡No, maldito Nublatron! Todos sabemos que la mayor villana en Sudamérica es una mamá con una chancla Frente a eso, cualquiera desarrolla superpoderes Pero si en verdad quieres ver algo que no puedes explicar, mira esto What the fucking fuck, ¿qué me le tiró a Río? ¿Qué carajo fue eso? Mira como se levantó y se fue caminando como si nada No sé tú, pero creo que los perros están evolucionando Están haciendo cosas muy raras Como por ejemplo también en Brasil encontraron este perro exorcista ¿Te imaginas encontrarte con eso en un pasillo en la madrugada? ¡Me cago! ¿Ves? Por eso te estoy diciendo que han pasado cosas Todos los videos que hemos visto no lo podemos explicar Por algo esto es What the fuck show Las cosas más raras del internet Pero chicos vamos a pasar la página y vamos a ver qué está pasando en Rusia Ah mira, es una fiesta y están bailando con un florero ¿Pero qué carajo pasó? ¿Por qué todo el mundo está bailando con un florero? ¿Por qué la gente de atrás está tan aburrida? ¿Y por qué le meten tremendo suplex a esta pobre vieja? Esto solo podía pasar en Rusia Y no, tampoco lo puede explicar La única explicación que tengo es que este tipo se quería levantar a esta vieja Pero literalmente Hay cosas que no vamos a entender de otros países Y pasa siempre Son choques culturales Y hay cosas que jamás veríamos aquí Como este tipo de desayuno ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Le robaron todo el desayuno y todavía lo patean? ¡Me recordó al colegio! ¡Esto es tierras de nadie! Uno piensa que está tranquilo con la naturaleza Pero hasta la naturaleza te trollea Y después me preguntan por qué el mundo está cada vez más raro Bueno, por cosas como estas Así que déjense de joder Bueno chicos, ha llegado el momento que todo el mundo ha estado esperando Han regresado los pastores ¡Drogadictos! Y sí, han estado escondidos aprendiendo poderes nuevos En este caso particular Este pastor drogadicto Ha aprendido la técnica de los Sith Sí, los de Star Wars ¡Veamos! ¿Estás listo? ¿Quieres algo? ¡Esto es lo que se puede hacer! 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 con fuerza a estos malditos pastores drogadictos, con todos sus poderes y sus estafas. Sí, tú sabes que esto es pura estafa, todos están condicionados para tirarse al piso. Acá no hay magia, esto es pura estafa. Pero ¿saben qué? Tenemos que admitir que cada vez que nos llega un nuevo video de los pastores drogadictos, nos tiramos un rough on the mouth. Sí, de eso se trata el internet, de sacar miles de cosas fuera de contexto para cagarnos de risa. Y no, la verdad que no aprendemos nada. Pero ¿saben qué? Nos gusta. Así que no nos juzguen. Así como tampoco puedes juzgar este programa porque tenemos una pregunta de la semana en los comentarios de este video, contéstala para salir en el próximo video. Y por favor suscríbete, dale like si te gusta este canal. Y si en verdad te gusta el canal, considera unirte al canal. Solo cuesta un dólar para seguir creciendo este WTF Army. Así que díganme malditos degenerados, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!